Hola mis queridos amigos, bienvenidos, welcome una vez más a En Casa con Lupe. Y nuestro tema de hoy será muy interesante para todos ustedes. Estaremos hablando un poquito acerca de las tasas de interés, especialmente para las personas que están pensando comprar la casa de sus sueños o quizás están buscando un preaproval del banco. Todo esto y mucho más aquí en Casa con Lupe. En el día de hoy hemos invitado a uno de los mejores mortgage brokers que tenemos aquí en Toronto. Él es Alejandro Azuero, con quien vamos a conversar acerca de nuestro tema. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien Lupe, muchas gracias. Muy contento de estar aquí compartiendo tu programa, tu show y con las familias latinas. Alejandro, ¿qué opinas acerca del continuo ascenso de los intereses bancarios? Bueno, mira, las tasas de intereses últimamente, podemos estar hablando del periodo del último mes y medio, han empezado a subir, entre comillas, desmesuradamente. Hace mes y medio veíamos una tasa del 2.89% fija por cinco años y hoy por hoy, mes y medio después, estamos hablando del 3.59%. Ha habido un incremento casi de un por ciento, llamémoslo así, en menos de dos meses. Así es. Entonces, está un poco complicado esa parte, está subiendo mucho las tasas de intereses. ¿Qué tú piensas que puede pasar en el 2014? ¿Que se mantenga esto estable o tal vez que suba? ¿Qué piensas tú? Para eso tenemos que explicarle primero una cosa a las familias, lo que es la diferencia entre el interés variable y el interés fijo. El interés fijo del cual estamos hablando va cogido de la mano con lo que son los bonos de Canadá. Y es por eso que han estado subiendo. El interés variable, a diferencia de esto, va cogido de la mano con lo que dictamina el Banco de Canadá sobre el prime rate. Entonces, el prime rate ha estado quieto durante el último año y medio, tal vez, y según la última reunión que tuvo el Banco de Canadá esta semana, pronostican que tal vez van a mantener las tasas en ese sentido, tal vez hasta finales del 2014. Creemos que las tasas de intereses fijas van a tener un poco más de alza, mientras que las tasas de interés variable van a estar estables, tal vez, en los próximos años y medio. Bueno, ahora que existe una diferencia entre las dos tasas de interés, nuestros clientes tienen una mejor opción de poder escoger la que más les conviene, ¿verdad? Correcto. Si hablamos de seis meses atrás, hasta hace un mes y medio, el 90 al 99% de las familias estaban cogiendo las tasas de intereses fijas. Las fijas, sí. ¿Por qué? Por lo que te explicaba. Estaba la fija tal vez al 2.89, mientras una variable se conseguía al 2.8. Entonces, las familias decían, ¿para qué voy a tomar un riesgo por pagar 5 o 10 dólares más al mes de irme con la variable? Más bien, estoy tranquilo con una tasa de interés fija por cinco años. Ahora, la diferencia entre la una y la otra hoy por hoy, estamos hablando ya casi, casi no, estamos hablando del 1% de diferencia, porque la variable hoy está al 2.6 y la fija al 3.59. Entonces, 1% en una hipoteca de 400 mil o 450 mil dólares, sí hace algo de diferencia en el pago mensual. Hace diferencia, así es. Pero hay familias que, como tú sabes, prefieren estar más tranquilas por cinco años, pagar una tasa, pagar un poquito más mensual, pero estar tranquila, sino estar dependiendo de las reuniones del Banco de Canadá, que son 10 veces al año, a ver qué decisiones van a tomar sobre si su hipoteca va a subir o va a bajar. Ahora, yo pienso que las personas que también, digamos, escogen la variable, ese es otro tipo de familia que dice, bueno, yo quiero pagar bajito y quiero pagar rápido. Así como tú mismo dices, ¿no? Tenemos los dos tipos de familia. Y cada tipo de hipoteca es lo mejor, sentarse a hablar con ellos y explicarles, porque todo el mundo tiene un estilo de vida diferente. Tienen metas económicas diferentes, entonces, ahí es donde tenemos que sentarnos con ellos, explicarles realmente, según su proyecto, qué es mejor, si una tasa fija, si una variable, si incrementar sus pagos mensuales o ponerla cada dos semanas. Hay muchas opciones en el mercado que se ajustan dependiendo del estilo de vida de cada familia. Por eso siempre recomendamos que consulten con su mortgage broker. Exacto, es estar bien informado sobre lo que está pasando en el mercado. Y uno, al tener, gracias a Dios, ese conocimiento que ha estudiado, para eso les puede dar los mejores consejos para que tomen la mejor decisión, según lo que ellos necesitan. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros, aquí en Casa con Lupe. No, Lupe, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu show, a tu programa, y por permitirme compartir tiempo con estas familias tan lindas latinas que nos están viendo. Espero que no sea la última vez. Las puertas de esta casa estarán siempre abiertas para ti. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, y nos vamos a un corte y ya regresamos. Para vivir mejor y vivir informado, tenemos ahora un buen aliado, Comercio Latino. Con Preventa y Gana, clasificamos gratis. Con Preventa y Gana, por la comunidad ismana. Con Preventa y Gana, un semanario confiable. Con Preventa y Gana, un semanario de verdad. Comercio Latino. Con Preventa y Gana, un semanario de verdad. Welcome back. Y seguimos aquí en Casa con Lupe, desde Toronto, Canadá. Quiero darles la bienvenida al MLS Segment, un segmento donde los mantendremos informados y actualizados acerca de las mejores propiedades que salen al mercado, mejores precios, áreas, además de los detalles de la vivienda. Este apartamento está en muy lindas condiciones. Y esto es ideal para una sola persona o una chica. Con $5,000 down payment, los pagos de monedas serán $1,040 por mes, incluyendo mantenimiento, hipoteca y taxes. Our next listing es una casa semi-separada de tres dormitorios más uno, cuatro baños, basement terminado, pisos de madera. Open concept. Con $17,000 de down payment, el monthly payment es $1,710. This property is ideal for a large family. The last property is a detached home, two storey, three bedrooms, three bathrooms, basement finish, asking price, $294,000. Amigos, $284,000 y con un patio enorme. Remember, si necesitan más información, ¡Give us a call! Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y no olviden de elegir su mejor castión para el Halloween de esta noche. Los quiero mucho y hasta la próxima para estar más cerca de ustedes que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!